Hola amigos como están aquí jugando con Josie246 Espero que les guste No olviden darle un gran like al video Bien amigos Estamos ganando Josie aún no se ha unido al juego A ver, ahora si, se está uniendo recién Ay caramba, estoy matando Al parecer amigos, tengo 36 de vida Bien, no logré matarlo Darle like al video, suscribirse y comentar abajo Si me está disparando Bien Hay un red por arriba Amigos, Josie está en segundo lugar Vamos 8 a 5 Podemos ganar amigos Vamos amigos, Josie está Creo que estamos Estamos decididos a ganar esta victoria Vamos a decidirles a ganar Bien amigos, vamos 11 a 7 No olviden Suscríbanse Darle like al video Comenten en los comentarios Saludos para todos mis amigos y amigas De Joutuber En especial para Josie 246 Para Opses Con quien he jugado Todo este tiempo Mayormente En el antiguo video Gané con Josie Mejor tengo que dejarles que maten ellos Ahí está Josie 246 Mi gran amiga Se compró la Nova La escopeta Nova Pero esa escopeta es más crack Si realmente le ponemos un silenciador No logré matar al Deadpool Bien Me mató por atrás Y Josie lo mató Todo una crack Josie Lo mataron con mi arma Con la Saiga Tenemos que mover rápido Esto para aplicarlo Bien Un disparo Bien dado Con un disparo Le di Bien Ahí cuando caigan Bien amigos Vamos 37 a 26 Un gran saludo Para Oses Para Anthony Para Josie 246 Para Shiro Para el Por Después Después Me voy a fijar Los demás nombres Es que mi cabeza Ahorita está Muy Pero muy Muy olvidada Se mató Como pudieron ver Se mataron Voy a poner Voy a poner otro Láser ahí Cuando caigan Todo un crack Soy Miércoles Me mataron Con la granada Amigos Comentar en los comentarios Que partida O con quien tienen que juegue Realmente Bien amigos A ver si alguna vez Juega Josie Digo alguna vez Si es que Josie ya se compra Otro arma mejor Y Aquí grabando esta cuarentena Todo crack Todos Todos somos Cracks Vamos a matar A la de menos Están franqueando Bien Hemos ganado amigos Darle like al video Muchos like Por favor Suscríbanse Ganamos 51 a 37 Y Ahí está Sigue Uno unido Porque No sé ¿Por qué estará unido? No tengo idea Pero ahí está Miren Estamos esperando Seguramente Alguien más Si es que viene Todos Todos somos Cracks Se detuvo Uy Se salió Se esfumó Muere 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 Bien Bien Se unieron al juego Hola M Ay carambola Hay No hay muchos Hay muchísimos Bueno Soy el único Y al parecer Hay muchos Muchos diamantes Diamantes Tres Igual que yo En general No logré matarlos Se están yendo Por este lado Los voy a matar Por acá Yo sé que soy Muere No A ver si no nos Alcanzamos Porque soy Uno No más Soy el único Sobreviviente Aquí son Cuatro Y yo soy Uno Al año Bien dado Vamos a aplicar La Scorpio Jocelyn está hablando ¿Dónde están? Bien dado Bien colines Bien amigos Espero que les haya gustado este video Darle like al video Suscribirse Comentar en los comentarios Que tal les pareció Y ganamos Bien amigos Nos pedimos Un gran saludo para todos Chao amigos Chao Chao Nivel 33